Invocación al Maestro Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, gracias por acompañarnos una vez más en este domingo, en el estudio de la obra de Cristo. Como siempre nos acompaña desde Chile nuestro querido amigo Aquiles Rebello. Bienvenido, Aquiles, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Aquí encantado de nuevo de estar contigo, Rosana, y con toda nuestra gente que nos sigue, para apuntar y, digamos, empezar a comprender cómo es que funcionan las redes críticas. Partimos con un videíto, porque es justamente de eso de lo que tratamos, es decir, de las redes, ¿no? Y es lo que aparece ahí en el video. Así es, cuando nosotros estamos, digamos, en nuestro planeta Tierra, estamos llenos de redes, así que vamos a entender cómo funciona. Muy bien. Pues comenzamos con algunas frases de la obra de Cristo. Siempre estarán asistidos desde lo superior cuando estén en acción de servicio para que la tarea que se les encomiende sea mediante su amor y fe, y su fe perfectamente realizada. Bueno, pues esto es servicio, servicio en acción. Y siempre saber que somos asistidos, que no nos encontramos solos. Cuando nosotros estamos en sintonía con nuestra divinidad, con el amor, con la fe, con la humildad, ellos siempre están con nosotros. Podemos ya ver las primeras ideas, ¿cierto?, de lo que es una red. Justamente a través de la red es que se puede hacer esta, digamos, ayuda a la humanidad, de lo superior. Porque estamos todos conectados. Si todos somos uno, ¿verdad?, estamos comunicados de alguna manera. Y esta red nos sirve para eso. Su vida deberá espiritualizarse en forma tal que se sientan en constante acción de servicio, siempre dispuestos a ser utilizados como instrumentos de bien. Prepárense con amor y fe para estar en condiciones de realizar su trabajo misionero, con fe y con amor, deseando no solamente beneficiarse espiritualmente, sino capacitarse para poder ayudar y beneficiar a los demás. Exactamente. Es decir, las vibraciones nos van a pasar entre nosotros y para que nosotros la podamos entregar. Es decir, somos una unión. No sé si ustedes se acuerdan de la época de Navidad, cuando ponemos unas lucecitas. Estas lucecitas, si yo tengo una ampolleta que no está conectada, se apagan todas. No sirve, no estamos conectados. Cuando yo pongo esa ampolletita en el... En la serie. En la serie, ¿verdad? Que es con corriente continua. Recién ahí puedo conectarme a la red madre, ¿cierto? A la red, digamos, del sistema eléctrico. Si es que no, no va a funcionar. Pasa exactamente lo mismo con nosotros. Si nosotros no estamos alineados, no vamos a poder conectarnos con la red madre. Dios trabaja constantemente y constantemente trabajan todos los seres superiores al servicio de Dios y de los otros seres. También ustedes deberán trabajar sirviendo a Dios y a sus hermanos porque solo en esa forma es posible trabajar para sí mismo. El amor debe ser la luz que los guía en todo instante y oportunidad. Y aquí una vez más se ve en la red y se ve el trabajo en equipo a estas lucecitas son los elevados ayudando, asistiendo a estos que al mismo tiempo están asistiendo, a sus hermanos. Y más arriba de los elevados hay otros y así. A nadie se le ocurre otra forma más perfecta de poder hacer un trabajo si no es en equipo, ¿no? Y en armonía unos con otros. Estando conectados en las necesidades que tiene uno, ayudando al que le falta más. Es la forma. Es como debe ser. Y es como tenemos que trabajar nosotros y aprender de este tipo de trabajo. Muy bien. Y ahora les voy a compartir algo. El efecto del centésimo mono. El efecto del centésimo mono es un fenómeno en el que se supone que un comportamiento aprendido se propaga rápidamente desde un grupo de monos hasta todos los monos, una vez que se alcanza un número crítico de iniciados. Por generalización se refiere a un fenómeno por el cual una vez que una cierta parte de una población ha efectuado alguna acción, la difusión de cierta idea, la difusión de cierta idea, habilidad, acción entre el resto de la población se produce en forma instantánea mediante algún proceso todavía desconocido. Ahí están los monitos. Precioso, decía Roxana, porque es exactamente eso lo que pasa y el proceso desconocido es eso, son las redes, que obviamente sigue siendo desconocido porque es muy complejo poder estudiarlo en profundidad. Carl Jung sí lo estudió y habló de inconsciente colectivo y parte de ese estudio, digamos, se relaciona con las redes. Bueno, muchos otros científicos también han hablado de esto, pero sí existe, o sea, eso es un hecho, es una teoría que es aprobada por toda la ciencia. Claro, tiene que ver con la conciencia, ¿no?, de ser una sola conciencia dentro de un mundo, como que hay varias y luego en esas varias hay una gran, gran, gran conciencia, que es la conciencia divina. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo funciona justamente ahora y ese video nos va a dar la introducción muy importante para los videos. Muy bien. Tanto los pescadores, como el que es el primer, digamos, video que vimos, de cuando Jesús llama, digamos, a Pedro a trabajar en vez de ser pescador, ser pescador de hombres, tanto los pescadores como los peces perciben las vibraciones mediante las redes y estas dan la señal al pescador para recoger la red y al pez, obviamente, para escapar, porque obviamente está prisionado. Pero funcionamos de esa manera, es decir, con estas señales, con estas vibraciones, nosotros nos damos cuenta de las cosas. Para nadie es un misterio, ¿cierto?, cómo funcionan las redes en este minuto, en este tiempo, que son las redes sociales. Podemos saber, digamos, todo de cada una de las personas y cada una de las personas puede saber de todo en la medida que estemos conectados, ¿cierto? La tecnología hoy día nos da, digamos, el 5G, que es una serie de fibras ópticas, ¿cierto?, que son capaces de transmitir todo tipo de vibraciones, es decir, telefonía, celular, videos, informaciones de todo tipo, ¿verdad? Y estas se transmiten en forma única por este cable, que está representado ahí en la figura entre las personas o entre los computadores. Y llega a cada uno de nosotros. Desde el inicio de los tiempos, luego de la gran explosión o del Big Bang, ¿cierto?, las redes crísticas se fueron expandiendo desde el no tiempo hasta nuestro tiempo. Es decir, imaginemos nosotros un globo, ¿cierto?, que desde cero se infla y en la medida que se infla se van expandiendo estas redes. Y estas redes están conectadas con todo, es decir, nos conectamos con las personas cuando existan, ¿cierto?, el reino digital, el reino animal, el reino mineral, el reino espiritual, todo absolutamente, todo se conecta. Y, por supuesto, está conectado ya a la divinidad, es decir, el no tiempo que le llamo yo, porque no hay tiempo, es decir, está todo comprimido y expandido, está medio complejo de entender y de explicar también. Pero no existe el tiempo. Bien, no existe el tiempo, por lo tanto, a diferencia de las redes de 5G de la actualidad, las redes crísticas incluyen información instantánea, es decir, tenemos toda la información del pasado, el presente y el futuro de cada uno de los entes que conforman este universo. Es decir, el espacio crístico, todos están conectados, pero la diferencia es que en este espacio, en el espacio crístico, en el espacio del no tiempo, se sabe absolutamente todo. Es decir, somos nosotros un libro abierto para ellos. Todo lo que nosotros pensemos, ellos ya lo saben. Lo que pensamos en el pasado también lo saben en el mismo instante. Lo que pensaremos y lo que va a pasar en el futuro también está. Es uno de los misterios interesantes de poder resolver. En algún minuto la humanidad lo tendrá que resolver. Pues sí, dicen que todo es aquí y ahora al mismo tiempo, pero pues nuestras mentecitas humanas no pueden captar todavía muchas cosas. Exacto, pero lo interesante es que desde nosotros, es decir, nosotros somos los que generamos estas vibraciones, llegan a la red, ¿verdad? Y desde esta red se expanden y vuelven de nuevo a las personas o a todo el reino del universo que esté conectado a esa red. Así como también desde la red global a cada uno de nosotros, formándose lo que se llama el inconsciente colectivo, que era lo que conversábamos hace un ratito. Es decir, desde aquí, digamos, se puede entender por qué cuando estamos en un ambiente donde hay mucha presión, ¿verdad? Hay mucho pánico, por ejemplo, inmediatamente sentimos ese pánico y actuamos en función de ese pánico. Pasa exactamente lo mismo cuando nosotros sentimos, damos amor. Es decir, se transmite esa energía, esa vibración, y nos llega a nosotros. Y la percibimos como vibración, pero no estamos conscientes. Desde ahí, digamos, el concepto de inconsciente colectivo está, pero no todos tenemos la posibilidad de conectarnos a eso. En la medida que sentimos, pensamos y entregamos amor por una persona, esta vibración llega a las redes, como hemos dicho, y estas son repartidas a todos los que estamos conectados con ellas. Por lo tanto, si cada uno de nosotros hace algo con amor, toda la red vibrará en amor. Por otro lado, si todos sentimos el pánico o la ira, también la red será cargada y nos llegarán estas vibraciones. Por eso la importancia, pues siempre de estar en conciencia, pero hacer esta espiritualidad en acción, hacer obras buenas. Y si ustedes analizan la obra de Cristo, se podrán dar cuenta también que, digamos, obviamente desde los niveles críticos, envía las vibraciones y pasan por nosotros, pero somos nosotros los responsables de expandirla en las redes. ¿Por qué? Porque ellos no nos pueden dar las cosas, digamos, hechas. No pueden decir, ok, nosotros vamos a hacer que estas vibraciones nos lleguen y se solucionen todos los problemas. Sería dejarnos fuera del juego, ¿verdad? Claro, tiene que ser en equipo. En el cielo se prepara, en la tierra se realiza. Nosotros somos los responsables de recibir esta vibración y expandirlas hacia la red. Si nosotros no estamos en esa sintonía, no hay cómo, digamos, hacer un cambio. En la medida que sí estemos en esta sintonía y podamos hacerlo en forma consciente, es decir, hacer una buena acción a una persona, ayudar al hermano, lo que sea, va a hacer que esto funcione. Es por eso que si hacemos al menos un gesto de amor fraternal a los demás, estaremos vibrando en la ley, además de alimentar a todo el universo, propagándose así el uno por mil, que se habla, digamos, en los evangelios y en todos, digamos, los textos divinos que existen en el planeta. El real objetivo de nuestra vida no es la felicidad como creemos. Sabemos nosotros que existe la ley de causa y efecto. El efecto es la felicidad. Es lo que provoca si hacemos algo bien. Pero lo que realmente estamos llamados a hacer en esta vida, el único objetivo es amar. Y es, por ende, una necesidad prioritaria porque, como hemos dicho, nos alimenta. Nos alimenta, digamos, nuestro espíritu. No solamente nos alimenta el pan, ¿verdad? Sino que también nos alimenta el espíritu para no sentirnos en un vacío, para sentirnos realizados. Y el amor es el que cubre ese paso. Tan solo se requiere una pequeña cantidad de amor para que las vibraciones provoquen un cambio de la guerra por la paz y de la unidad de las personas. Es decir, aquí podemos entender el video que veíamos recién de Roxana, ¿verdad? El de los monos. Porque eso es lo que pasa. Es decir, cuando nosotros, en masa, digamos una masa pequeña, no tan grande, ingresamos a la red vibraciones de amor, estas van a cubrir esta red y van a llegar a mucha cantidad de gente. Por lo tanto, se va a ver afectada en una cadena beneficiosa, ¿verdad? Y eso es lo que va a provocar, digamos, que esto realmente funcione y que se sienta la energía de esta vibración. Es muy necesario no reprimir por lo mismo, entonces, nuestros sentimientos. Al contrario, debemos dejarnos llevar por ellos, actuar en función del amor, exaltarnos, aunque el resto de las personas nos digan que somos muy sentimentalistas. Suele suceder que cuando uno está, digamos, expresando cariño, la gente, digamos, no lo entienda, pero... Uy, sobre todo para ustedes. Para ustedes los hombres está más complicado eso, ¿no? Exacto, claro. Es un tema, pero bueno, ahora hemos avanzado un poco en ese sentido. Ya el afecto, digamos, está más aceptado. Antes no. Dar un beso, por ejemplo, de un hermano a otro incluso, era un tema en Chile, por lo menos. Era un tema que no era raro. Bueno, no era malo, pero no era raro. Hoy no. Hoy yo creo que hemos avanzado un poco en ese sentido. Y por lo mismo, digamos, no hay que frenar nuestros sentimientos. Siempre podemos expresar todo lo que sentimos. Sí, entonces, a mí lo que se me ocurre de esto, lo que hablaba de las pequeñas acciones diarias, porque todo este trabajo comienza desde la individualidad, ¿no? Y después se van uniendo esas redes. También pienso en lo que es el campo cuántico, ¿no? Yo me lo imagino como una gran... Me lo imagino como un panal de abejas. Como que todo está así... Todo conectado. Todo conectado, ¿no? Y nosotros estamos sostenidos por esa red. Entonces hay como una comunicación y toda la información nos va llegando, así como los monos. Nos llega esa información desde el campo cuántico y entonces eso lo estamos sin querer absorbiendo en nuestro subconsciente colectivo. Y, bueno, por ejemplo, podría ser cosas súper sencillas. Te encuentras una foto de un perrito que se perdió. Bueno, pues si la ves en un poste y ves esa foto, le tomas una foto y todos traemos un teléfono, una cámara y la subes a redes, ¿no? Entonces haces una red de una pequeñita acción, haces una gran red y un gran bien. Hay un señor que quiere pasar, que trae un bastón o una silla de ruedas y está aquí, no soy de México, que es una locura. El tráfico a todo lo que da, ¿qué pasa? Te paras tú y que estás adelante y entonces se tienen que parar los demás. Ya estamos formando otra red, ¿no? Y pequeñitas acciones de esas en el día a día creo que van haciendo, vamos haciendo redes importantes. Exactamente. Eso que dices tú es fundamental porque incluimos a las demás personas y las demás personas se sienten partícipes y les gusta. Porque la vibración les llega cuando hay algún problema y nos unimos en comunidad, eso es un efecto muy notorio. Hay gente que generalmente no hace esas cosas, pero en caso de una necesidad salen todos a ayudar. Y eso es lo bonito, hay que aprender de la naturaleza, como bien dijiste tú, hormigas, las abejas, todos ellos trabajan en redes y estas funcionan, digamos, con vibraciones, nada más y nada menos que las vibraciones. Y obviamente también con un poco de química que ocasionan los cuerpos de cada uno. Pero solo se comunican a través de esa forma y construyen, imagínate, grandes, grandes panales para poder, digamos, sostener a sus familias y en comunidad. Es el mejor ejemplo. Sí. Y que sepamos que cualquier cosita que nosotros hagamos siempre va a repercutir en toda la red. Exacto. Entonces nuestras acciones deben de estar encaminadas hacia un bien común. Exacto. Y como decía Jesús, ¿verdad? En el primer video que vimos. Te voy a cambiar, digamos, para que no seas ya un pescador, sino que ahora seamos pescadores de hombres. Es decir, justamente este concepto. Llevar el amor a la red para que podamos casar, pero casar desde la mejor visión, que es casar desde el amor. Que nuestra red sea la red del amor para que nos unamos, para que pueda haber por fin paz, para que se acabe en las tierras y para que logremos la anhelada unión y la eternización de todos los hombres. ¿Qué mejor tarea para generar, para poder hacer? Para hacer esta hermosa red crística. Exactamente. Entre todos los misioneros para que luego se extienda hacia más y más y más y más. Bajar el cielo a la tierra. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Aquiles. Bueno, encantado. Y estaremos, digamos, en contacto hasta otra oportunidad. Hasta luego. Para las personas que están apenas, porque ha llegado mucha familia aquí al canal, esto tiene que ver con la obra del Cristo. Y hay una lista de reproducción aquí en este canal llamado La Obra de Cristo, para que sepan de qué estamos hablando. Hay un Telegram también que dirige Aquiles, que es arroba estudio la obra de Cristo. Hay otro YouTube de otros hermanitos nuestros, este, Ángelo y Gonzalo, arroba la obra de Cristo. Y aquí, si quieren saber, escuchar la lista de reproducción, La Obra de Cristo. Si quieres descargar el texto, www.marielenasarmiento.cl De todos modos, aquí debajo, vas a encontrar todos esos datos. Pues muchas gracias. Un abrazo. Abrazo y abrazo y besos a todos los misioneros. Vamos a seguir, chiquillos. Sigamos. Vamos que se puede. Se puede. Hasta pronto. Chao.